Ah, buena pregunta. Porque el cuerpo va botando los últimos alimentos que usted consumió. Y terminando, lo que decía Juanjo, hasta el cuarto día tú botas todo lo que en alguna vez se te quedó... Sólido. Es sólido por ahí guardado. Como decíamos, el famoso asado del 88, la gran tomatera del 2002, ¿cómo olvidarla? Que quedaron guardadas ahí recto, empezáis a botar. Y espero que, a ver, no, todavía no estaba nada, estaba almorzando, empezáis a botar así como, ¿cómo que dice? Como placentas del gas. ¡Ah! Perdón, pero si es un alien. Exactamente, si le faltaba hablar. Salfante está hablando de su experiencia. Y después del quinto día ya no vas más al baño, no vas más. Si es que, ojo, en algunas personas, si es que tiene una infección, que la vaya a botar definitivamente. Si has estado hace dos años, cuando hace frío, como con diarrea, dolor de guata, hasta el quinto día, un día más de puro líquido podéis botar, que es que te limpia ya definitivamente. Y lo demás es pipí, pipí, pipí. Pasado el cuarto día, solo pipí. Acá rato, después del quinto día, puro pipí, ya no hay nada más que botar. Puro pipí. Y después, y aquí lo lindo, porque en esos cuatro o cinco días, después de que el siro piso la limpieza absoluta, te dijo todo, te raspó la olla, así, ya, está limpio, le pasaron, digamos, todo el detergente. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, pues, tu cuerpo está desocupado. Ya no tiene que batallar contra la comida desbalanceada que comes, el humo, el cigarro. Entonces, hagámoslo nuestro. Por primera vez en años, en décadas. Por primera vez, que el hígado haga su pega, que el riñón haga su pega, y vamos pa' dentro, porque lo fortalece. Y empezáis a empujar, empujar, empujar. De hecho, yo sudando, haciendo ejercicios, y me llegaba así como el sudor típico a la boca, porque subo como chancho así, en esto a 40 grados, y me tomaba el sabor, y no tenía sal ya. Era raro, era como agua ácida, pero era ácida. De hecho, valga ya, o sea, me he hecho desodorante toda la vida, pero en esos días, fíjate que en la mañana sí, va, voy a ir como hoy, cero olor. Cero olor, era bien botado todo, ¿no? Claro, porque el cuerpo ya no tenía salva, pero para la gente que no sabe de qué se trata, porque puede ser cualquier tratamiento químico, qué sé yo, cuente un poco del origen natural de esto. Es natural, es increíblemente natural. ¿De dónde viene? ¿Y quiénes lo descubrieron? Perfecto. Personas hipertensas, personas diabéticas. Embarazadas. Embarazadas. Niños. Niños y con... Y personas con depresión. Claro, y que están tomando medicamentos muy graves. O sea, las personas que están tomando, de repente, remedios para el dolor de la cabeza, para el dolor... Hay que cortar las pastillas anticonceptivas, todo, porque no... Obviamente, los antipresivos no pueden cortarlo, por eso no pueden hacer el tratamiento. Por eso no pueden. Tendría que ser un periodo donde él termina. Las personas que nombró Felipe recién son las que están fuera de este tratamiento, que no pueden hacer. Ahora, si usted, de repente, se toma una pastillita para el dolor del cuello, para la jaqueca, olvídese de esas pastillas si quiere hacer el tratamiento. Es que es una pregunta. Porque si toma la pastilla, no va a tratar. Aquí que duela, quiere decir que está bien. Aquí que duela, no es malo. Aquí que duela, es que está haciendo el trabajo. Y una mujer lactante que ya dio a luz. No, porque... Buena pregunta. Muy buena. Porque en la leche van todas las toxinas que tú vas a estar eliminando. Va a ir con mucha... No es que la leche sea tóxica, sino que obviamente tú le estás dando... Los anticuerpos. ...todos los anticuerpos y nutrientes que el cuerpo está desalojando para tu bebé. Entonces, como estás en proceso de agotar toxinas, no sería recomendable porque le estás paridas pasando bravamente eso a tu agua. Salva, pero cuéntanos del origen, porque hay mucha gente que no sabe por qué bajaste el choquillo, qué fue lo que hiciste, ¿te operaste ese alfate? No, para la clave, me lo cheteé la guata. ¿Una lipo? No, yo no soy de la cirugía. No, no, no me molesta la gente que lo quiera hacer y yo lo entiendo por necesidades ya sea estéticas o profesionales. Psicológicas. O profesionales incluso. Ah, modelo, necesita estar así, ¿sabes? Yo no tengo rollo con eso, pero no. Es natural. Fíjense que yo en la práctica de yoga se me acercó una profesora y me decían que estaba avanzando bien, que esto es un yoga para desintoxicar, así tremendamente es una cosa maravillosa. Entonces me dice, pero ¿tú estarías dispuesto, me dicen, a hacer un tratamiento que nosotros y mis profesores, diciendo mis profesores de yoga, los profesores de ellos, que hacen una vez al año, que es el tratamiento, la terapia del sirope de savia? Yo digo, ¿qué es eso? ¿What? El sirope, digamos, o la savia en este caso, es, ¿ustedes han visto acá a veces los árboles como que segregan algo que parece como una miel más dura? Sí, la savia. La savia, perfectamente. Bueno, los indios del Canadá, ¿cierto? Aborígenes de Canadá, descubrieron hace mucho tiempo, aquí estoy hablando centurias, que en ritos de iniciación para que está hecho precisamente que la persona en un estado de introspección se entendiera bien, comprendiera los procesos de su cuerpo y poder ya tener una lección de ti mismo, qué es lo que te conviene comer, que no, agua, dieta, ejercicio, todo, descubrieron que al pasar de la adolescencia a la adultez, le hacían una dieta que finalmente se completó en 10 días. Ojo, en México hay varios casos de señores con gordura mórbida, que son obesos mórbidos. Y de hecho el gordo más gordo del mundo vive en México. Exacto, que lo hicieron hasta 60 días, que es el máximo, que es 60 días sin comer, solo esto, y el tipo quedó en su peso. Ah, bueno.